Como parte de la Cuarta Reunión de Secretarios de Salud de la Región Sur-Sureste, se abordaron temáticas sobre el desarrollo organizacional en los sistemas estatales de salud a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud, María de las Nieves García Fernández. En la sesión plenaria se dio a conocer resultados favorables para el país en la materia, como el Sistema Único de Información y Acceso a las Unidades del Sector Salud. Por ello, se busca reforzar la atención primaria a la salud y lograr la universalización de los servicios médicos en el Sistema Nacional de Salud. Hoy tenemos más accesibilidad a los servicios de salud. Los sistemas de gestión se han desarrollado de una manera fundamental e impresionante. Hemos ampliado nuestra cobertura de atención de salud y, por supuesto, hemos mejorado muchísimo la calidad de los servicios. ¿Cuál es el reto que tenemos? Fortalecer el acceso a la atención primaria de la salud con alta calidad. Hay que tener redes integradas de servicios y la atención primaria de la salud debe ser, con acceso y la cobertura que debe de ser, una atención integral, promoción y prevención. Luego se nos olvida esto. Pero en México todavía tenemos, a diferencia de los países en desarrollo, el 70-30 al revés. La directora general de la Administración de la Beneficencia Pública, María del Socorro García Quirós, puntualizó que en este año se pondrán en marcha más de cinco programas en los estados de la región sur-sureste. Para el 2016 tenemos varios programas como son para sentirme mejor, para oírte mejor, una rodada de vida, la convocatoria pública anual que se publicó el día primero de febrero, las jornadas protésicas para verte mejor, para comer mejor y apoyo en desastres naturales. Al año, secretarios de salud de la región sur-sureste del Consejo Nacional de Salud participan en tres sesiones ordinarias para establecer acciones en beneficio de la población. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.